hola chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal periquitos y exóticos jesús en esta ocasión les quiero mostrar a estas dos parejitas de periquitos bueno nomás se ven los machos este azul que es un pío recesivo está muy bonito la verdad me encanta este periquito lo tengo en pareja con una albina que es la hermana de la otra albina de los vídeos anteriores la que sacó los pajaritos y este pues este se me hace este la hembra ya tiene huevitos creo que ya está echada pues ha de tener como unos 15 unos 11 días yo creo voy a estar esperando a ver qué pasa si lo saca ya en las próximas semanas a sacar los pajaritos esperando que si miren la jaula como se ve sucia de ahí y tengo que hacerle una limpieza a estas dos jaulas pero voy a voy a ver si ya sacan los pajaritos esta parejita tengo que cambiar este agua corte les voy a hacer cambio de agua ya comida ya les eche y como pueden ver la hembra y el macho están en el nido no sé por qué el macho se mantiene ahí adentro la verdad como que le gusta estar ahí adentro mucho con la hembra esta parejita la verdad no es la primera vez que que los pongo a criar esperando que me si me saquen así como la hermana de la blanca que la primera vez que la pongo a criar con el verde y ya me sacó dos pichones pues hacía pues así a ver si está con esta pareja tenemos la misma suerte disculpen el enfoque como que se desenfoca un poquito el el cómo se llama el celular pues sí esperando que se esperando que a ver si tenemos suerte con esta parejita yo les voy a seguir subiendo más vídeos frecuentes aquí a mi canal y en el en el vídeo anterior les había dicho que iba a poner otra parejita en esta jaula esta jaula la verdad está ese azul ese azul la verdad me gusta bastante me gusta mucho este periquito azul pero la verdad como que no no le he encontrado la pareja ideal hay unas verdes no una verde opalina y adentro en el kiote no ha salido esa pájara de ahí pero no están apareándose no están como si se no están emparejados entonces esa no sé qué onda con esa pájara entonces la voy a estar cambiando y voy a estar metiendo otra parejita que tengo en la voladera donde está la pájara con donde está la hembra que tiene pichones hay otra pareja esa pareja la va a cambiar para acá y está esta pareja la va a echar a la voladera pues bueno ya me despido solamente les quería contar este chismecito espero que les guste este vídeo recuerda regalarme un like si te ha gustado dejar tus comentarios debajo de la sección de comentarios suscribirte al canal y dar un clic a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo te llegue la notificación y seas el primero en verlo y pues ahora sí me despido del canal que es su bueno soy tu amigo jesús del canal periquitos y exóticos y nos vemos hasta la próxima chao